Buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo anda? Yo soy Axel y les voy a enseñar un tutorial de cómo crear sonidos para el Proton y nada, acá antes de empezar con el tutorial acá les hice una carpeta de pasos para así crear bocina o cualquier tipo de sonido que ustedes quieran reemplazar y acá les voy a mostrar bueno, el primer paso que van a hacer ustedes va a ser encontrar un video o un audio que puede ser descargado de cualquier plataforma o grabarlo ustedes mismos una vez que hacen eso van a crear una carpeta y lo van a dejar acá guardado que yo en mi caso voy a usar este que está acá este mismo que está acá voy a usar y bueno una vez que lo hayan encontrado el video o audio que van a ustedes usar para hacer la bocina o cualquier tipo de sonido el segundo paso va a ser usar un programa para editar sonidos en mi preferencia yo uso Goldwave porque es un programa que a mi parecer es más fácil de usarlo y más rápido de entender y bueno una vez que tengan el programa ya sea Goldwave o incluso Audacity cualquiera que sea para crear sonidos o modificarlos lo abren perdonen si estoy un poco con tos y me escuchan la voz un poco rara es que estoy un poco resfriado y bueno son cosas del otoño bueno ahora una vez que tengan abierto el programa lo que van a hacer es agarrar el video y lo van a mover acá acá lo que les voy a pedir que presten atención ustedes van a escuchar el audio y van a decir por ejemplo a ver quiero editarlo este acá entonces ustedes le van a dar click con click izquierdo le van a dar acá en donde quieren editar y ustedes ahí van a ir escuchando también tenemos y donde ustedes vean que ahí es donde les gusta lo que van a hacer ahora va a ser lo siguiente van a ir a esta parte van a poner todo esto atrás y van a escuchar en la parte donde suena la bocina que creo que es por acá no quiero meter la pata todavía a ver lo que vamos a hacer es esto acá esto acá y vamos a escuchar acá efectivamente bueno acá ahora lo que van a hacer ustedes es seleccionar esta parte y lean acá a recortar y bueno ahora acaban de ver que acabo de mandarme una cagada disculpen pero en el caso que ustedes por ejemplo se llegan a mandar una cagada van a tocar el botón este que dice acá deshacer y listo acá no pasó nada lo que van a hacer es darle al botón acá de eliminar no de recortar no se manden la misma macana que hice yo y bueno una vez que ya lo hayan recortado lo escucha el audio de vuelta y bueno hasta acá le haría el tipo ahora lo que van a hacer ustedes es agarrar este otro extremo hacia la parte donde ustedes quieren que termine el audio bueno en mi caso yo voy a hacer chifle con bocina si ustedes van a hacer bocina no hace falta que hagan nada simplemente agarran acá le dan al botón de recortar y listo pero en el caso mío voy a hacer bocina con chifle así que voy a hacer esto acá no se que carajo hice disculpen por mis errores lo van a agarrar así y le dan acá a eliminar y ahí escuchan el audio de vuelta les recomiendo que escuchen el audio mil veces porque si ustedes llegan a hacer algo mal bueno mínimo lo que podría hacer es darle al botón de deshacer y demás pero si ustedes lo llegan a guardar hay una probabilidad de que se guarde el audio con el video y ahí sí que va a haber problemas porque va a ser complicado va a tener que descargar de vuelta el video otra vez y después hacer los mismos pasos que estoy haciendo yo así que vamos a escuchar de vuelta quemé un cachito acá lo voy a recortar un poco buenísimo ahí vamos a escuchar de vuelta después acá para finalizar marcamos la zona le damos a eliminar como siempre les digo escuchen el audio de vuelta bueno ahora en el caso de que por ejemplo ustedes digan no lo que pasa es que el audio se escucha abajo o se escucha demasiado fuerte bueno ustedes van a ir acá a efectos van a ir a volumen y acá lo van a ir modificando si ustedes quieren que suene más fuerte le dan acá y ahí van desfixando a ustedes bueno ahí no se va a la mierda o si no al revés también para que se escuche más bajo yo en mi caso no me toca nada porque así ya me parece muy cómodo ahí tenemos el otro paso ahora el siguiente que va a hacer será que van a buscar el sonido del colectivo que ustedes quieran reemplazar ah voy a responder acá una pregunta que seguramente están haciendo solamente es para bocina no para cualquier tipo de sonido ya sea timbre puerta suspensión neumática que eso si ustedes me lo dicen en los comentarios les voy a enseñar como se hace que es bastante fácil y cualquier tipo de sonido ustedes lo pueden reemplazar bueno como iba diciendo antes que me olvide vamos a ir a buscar el colectivo yo en mi caso lo voy a buscar por acá si ustedes no saben donde está ubicado su colectivo para PC van a documentos acá a proton bus mod y acá en buses para celular es lo mismo pero lo tienen que buscar ahí con la computadora conectarlo ahí el USB al celular y es un quilombo siendo sincero pero si hacen si hacen lo mismo lo van a aparecer bueno acá tengo el que voy a reemplazar por ejemplo vamos acá sonidos y van a buscar uno que se llama bucina OMSI puede variar el sonido si puede ser que se que se llame bucina 100 secos bocina ustedes van a ir fijando tocando por cada audio y viendo que sea la bocina yo por ejemplo voy a reemplazar este ahí está una vez que encontremos la bocina van a volver acá a ver si me salta algún paso no ah si una vez que hagan ese paso de encontrar el colectivo van a hacer 7 pasos que es ponerle ese nombre y cambiarlo por el que creamos lo ponemos en punto WA no lo pongan en otro en otro modo porque si no le va a salir mal en caso que no me entendieron lo que básicamente les digo es que van a ir acá archivos le van a dar a guardar como y acá donde dice tipo van a poner el primero punto WA si llega hasta el último bueno le ponen al último donde aparezca el punto WA y acá le ponemos el nombre que si mal no me acuerdo es bucina OMSI o creo que es bucina si es bucina si llegan a tener este error de que le pusieron otro nombre tranquilos porque solamente le cambian el nombre al mismo y ya está le dan a guardar y acá estaría el audio buenísimo después lo que van a hacer es agarrar la bocina o mejor dicho el sonido van a ir de vuelta a la carpeta del colectivo le dan clic derecho pegar y le dan a reemplazar el archivo en el destino esperan que se complete y verifican que ya esté copiado el sonido acá buenísimo ahora el último paso lo que quedaría es verificar si funciona ya la bocina así que en mi caso voy a hacer un corte y ahí nos vemos dentro de un ratito en el juego vamos a confirmar si es que el bondi ya tiene la bocina puesta antes tenía una bocina que ya les había mostrado acá en la explicación de cómo hacerlo ahora vamos a buscar el bondi que si mal no me acuerdo bueno de paso chusme el material que tengo está acá 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 está vamos a ir a una ruta de prueba no habla de los mods porque no tengo ganas que se me pete la pc ahí está y vamos a configurar está andando si tienen esas dudas déjenmelo en los comentarios podemos escuchar muy bien y ahí voy a tocar la bocina bueno gente eso sería todo el tutorial espero que con esto les hayan quitado las dudas en caso que tengan algún problema o algo me lo dicen en los comentarios y yo les ayudo es un tutorial bastante simple y en caso que se equivoquen vuelvan a ver el video una y otra vez que yo creo que ya con haber visto el video dos veces y haber entendido todos los pasos que hay que hacer para poner la bocina o cualquier otro tipo de sonido no le va a costar nada así que nada gente espero que lo puedan hacer espero que les haya ayudado con este tutorial igual tranquilos que si no entendieron pueden revisar el video otra vez y ahí lo van a entender a la segunda igual tranquilos que no todos aprendemos a la primera así que espero que les haya servido y nada nos estaremos viendo en un próximo video caja taje 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 oh taje 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 Gracias.